¿Qué es el diseño aplicado a la accesibilidad, a la inclusión, a la diversidad? Aquí hay una perspectiva muy amplia de lo que es el diseño aplicado a la accesibilidad, a la inclusión, a la diversidad. Y dar una perspectiva de la diversidad amplia y multidisciplinar. Que al final la accesibilidad no solo tener rampas, sino que son solucionar cuestiones para integrar a las personas, para que las personas se encuentren mejores. Hay muchos de alumnos del Máster de Ingeniería en Diseño, algunos de productos de uso colectivo del grado de Ingeniería en Diseño. Pero luego también, lo dicho, hay una serie de empresas, luego también está la ONCE, que también tiene una serie de productos más específicos centrados en la accesibilidad visual. Y luego también de profesorado. Estamos encantados de que haya coincidido más de un mes y medio dentro de la capitalidad del diseño, porque realmente es un tema que nos parece muy importante asumir desde el diseño esa posición activa y de compromiso social.